Apaga la luz La ardiente tempestad El mar que va a quemarme Las areas La música será El ritmo sensual Que va a despertar Tu locura Yo te armonizaré Para darnos después A la aventura Ritual Amar es el ritual Sagrado de volar A los excesos Ritual Donde no existan más Que dos almas que flotan En un beso Anídate en mí Mezclemos las fantasías Y emprendamos así Muy juntos La travesía Quítate la piel Y déjame ver La sed que tu mar De mí reclama Volvemos al sol Volvemos al sol Rendidos los dos Por esta pasión A quemarnos en su llama En mágico ritual Para poder amar Vamos a realizarnos Noche y día Noche y día Viviremos después Desnudos alma y piel Mil fantasías Ritual Amar es el ritual Sagrado Sagrado de volar A los excesos Ritual Donde no existan más Que dos almas que flotan En un beso Alídate en mí Alídate en mí Mezclemos las fantasías Y emprendamos así Muy juntos La travesía La 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 la